... ...pocos minutos antes de las 4 de la tarde... ...el féretro de Adolfo Suárez recibía sepultura en la catedral de Ávila... ...junto a los restos mortales de su mujer... ...en su lápida, un mensaje, la concordia fue posible. Un entierro al que además de autoridades han podido asistir muchos ciudadanos de Ávila... ...ha sido por deseo de la familia que ha querido que los saulenses pudieran estar presentes en ese momento. Ha sido un acto multitudinario Nayara Aguirre con centenares de personas dentro y fuera de la catedral. Ni el frío ni el intenso viento de hoy en Ávila han impedido que cientos de personas... ...hayan podido dar su último adiós a Adolfo Suárez. Aquí la han recibido con una gran ovación, con gritos de gracias presidente... ...y con carteles en los que hemos podido leer adiós paisano. A las 11 de la mañana su féretro salía del Congreso de los Diputados... ...para recorrer algunas de las calles más importantes de Madrid... ...y recibir así el calor de los madrileños. Después ha llegado aquí, a Ávila, para recibir sepultura. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el expresidente Aznar... ...y algunos de los más estrechos colaboradores de Suárez... ...han arropado a la familia en este funeral. Su hijo, Adolfo Suárez Illana, a su salida nos ha dado una vez más las gracias a todos los periodistas. Los restos mortales de Adolfo Suárez han llegado a la Catedral de Ávila a las 2 menos cuarto de la tarde. La ciudad de la que es hijo adoptivo le ha recibido entre aplausos. Y de fondo, el sonido de las campanas. Mariano Rajoy y el presidente de Castilla y León han recibido a la familia del expresidente. Agentes de la policía municipal han portado a hombros el ataúd y lo han introducido en la catedral. Los abulenses han resistido al frío y al viento para despedir a Suárez. A darle nuestro cariño y el adiós. Un buen patriota, un buen paisano. Es un gran honor para nosotros. Horas antes, a las 11 de la mañana, el féretro abandonaba el Congreso de los Diputados. Al son de música fúnebre ha descendido la escalinata de la Puerta de los Leones... ...en la que también se han colocado sus familiares y las autoridades. Por primera vez en el día, se escuchaba el himno nacional. Primero silencio y después miles de aplausos para despedir al expresidente. El cortejo fúnebre ha hecho un recorrido de alrededor de medio kilómetro hasta la Plaza de Cibeles. Tras los restos de Suárez, ha caminado una representación de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. Los ciudadanos, en varias ocasiones, han roto en aplausos al paso del féretro de Adolfo Suárez. El ejército de tierra ha dado el toque de oración y la descarga de fusilería en honor al expresidente. Y ya en el coche fúnebre se marchaba hacia Ávila, donde en el claustro de la Catedral descansa ya junto a los restos mortales de su mujer. Adolfo Suárez y Llana se han despedido de su padre dejando un discreto beso en su lápida. Al salir de la Catedral también se ha despedido agradecido... ...de todos los que les han acompañado estos días. Durante la homilía, el obispo de Ávila ha ensalzado la figura de Adolfo Suárez durante la transición. Ha dicho que inauguró un estilo de convivencia política que hoy deberíamos seguir. Los restos de Adolfo Suárez ya descansan aquí en la Catedral de Ávila junto a los de su mujer bajo un lema... ...la concordia fue posible. En cierto modo inauguró un estilo de convivencia política, respetando las posiciones adversas... ...buscando tenazmente el pacto y el consenso, valorando las posiciones de adversarios políticos. No se consiguió ni con la ley de memoria histórica, pero la figura de Adolfo Suárez un día después de su muerte lo ha logrado. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en Madrid, cambiará el nombre de la calle del generalísimo y llevará el del expresidente. Es la última victoria de Suárez sobre Franco. No ha podido con ella ni la ley de memoria histórica, pero al final ha tenido que ser Adolfo Suárez el que borre el nombre de Franco en esta avenida de Boadilla del Monte. Porque Adolfo Suárez es una figura histórica en el país. Creo que está bien dar un reconocimiento a la democracia y a los valores que están imperando actualmente. El alcalde del PP propone el nombre del expresidente para esta placa, aunque esta localidad tiene más calles franquistas colgadas. Yo creo que más bien ha sido aprovechar una ocasión para resolver algo que era absolutamente impresentable desde todos los puntos de vista. Algo que ahora la oposición quiere aprovechar para acabar con calles como esta, la del Ayuntamiento. Ojalá sea hasta una oportunidad de que no se cambie una, se cambien todas, porque evidentemente si se cambia una, lo lógico es que se cambien todas. Aunque no todos los vecinos opinan lo mismo. Yo creo que la historia se tiene que mantener. Pero eso de que viene un partido, quita una cosa, viene otro, quita otra cosa. No son los únicos que tendrán una referencia al expresidente. Los jardines de vía al norte de Córdoba se llamarán Jardines Adolfo Suárez y en el aeropuerto de Madrid ya tienen los números hechos. Puede moverse entre los 500.000 euros, un millón de euros para cambiar todos los nombres vinculados al aeropuerto. Una cuestión de dinero y de tiempo. Todavía tardaremos en ver cómo se transforma este nombre hasta que dará. ...de un gran homenaje popular. En el Congreso, en el Salón de los Pasos Perdidos, donde una familia fatigada, dolorida, también aceptaba y repartía palabras de consuelo. Homenaje también en el cortejo desde las Cortes a Cibeles en medio de imágenes imposible de olvidar. Y mensajes con el recuerdo del presidente muerto y de una etapa hoy mitificada donde convivencia, consenso y diálogo resultaban ser valores fundamentales. ...a un gran trabajador por la libertad y un hombre honesto. De gracias, presidente. Gracias. Adolfo Suárez ya ha sido enterrado, Teresa Fernández Cuesta, muy buenas noches, enterrado en el claustro de la Catedral de Ávila, donde quería y con quién quería. Enterrado en su ciudad y enterrado junto a su esposa, que era la persona que él más quería. El féretro absolutamente cubierto con la bandera de España, el himno nacional, el calor de los suyos, de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos, el acompañamiento de las autoridades nacionales. Era el último adiós al expresidente del gobierno. La ceremonia ha sido oficiada por el obispo de Ávila y nos vamos a quedar con estas palabras. Adolfo Suárez supo reconciliar las dos Españas. En la hora de la despedida, Ávila le ha plantado cara al viento del frío, porque se ha ido uno de los suyos, el hombre que llegó a presidente. A las puertas de la catedral otro le esperaba. El féretro con los restos mortales de Adolfo Suárez entraba en el templo. Siempre junto a él, su familia. Una catedral abarrotada en la que se ha recordado su mayor mérito. Su política consiguió que las dos Españas volvieran a encontrarse tras décadas de animadversión y de odio. Adolfo Suárez vuelve a casa. Para reposar junto a quien fue todo en su vida, su esposa Amparo. Y junto a ella, nada más terminar la misa, ha sido enterrado. Bajo la atenta mirada de los suyos y con la frase que él mismo eligió y que resume su filosofía. La concordia fue posible. En Ávila, como no podía ser de otra manera, Teresa, antes de ese entierro, los paisanos de Adolfo Suárez hicieron frente al frío y al viento. Era el último homenaje en la calle, ¿verdad? Sí, hicieron frente a Pedro y les podemos asegurar que no era nada fácil porque hoy las condiciones meteorológicas han sido y siguen siendo realmente duras. Pero ahí estaban ellos y ellas, centenares de personas, muchos de Ávila y otros no. Ha habido lágrimas, ha habido aplausos y ha habido vivas al expresidente. Era el reconocimiento de su pueblo. Ávila aplaude por última vez a Suárez. Es la emoción de una ciudad en la que el expresidente pasó sus primeros años de juventud y se forjó como político. Honesto, honrado. Son muchos quienes lo conocieron. Y Suárez ha sido compañero de estudios. Paisanos que retan al frío en una larga cola para darle su último adiós. Se lo merecía todo. No importa la edad, esta mujer apoya sus 90 años sobre un bastón para rendir un homenaje al que un día fue su vecino. Y ha hecho muchos favores a todo el mundo y todo. Calisto presume de su imagen con Suárez, el cartel de una de las primeras elecciones libres de nuestro país. Y me dijo, serás alcalde de tu pueblo. Y lo fui, de cabezuela del valle. En Cáceres. Cáceres. Porque aquí no solo hemos visto abulenses. He venido expresamente de allí, de Rosas, de la provincia de Gerona. Y estos turistas japoneses celebran haberse topado con un día histórico. Muy importante para España. Ávila está triste, también orgullosa, porque Suárez se queda en esta ciudad junto a su esposa, para siempre. Con honores militares se había despedido solo unas horas antes al primer presidente de la democracia en las puertas del Congreso de los Diputados. Aunque el fervor popular, como hacía mucho tiempo que no veíamos, Sonsol y Sonega, Buenas Noches, ha ido creciendo a medida que el cortejo fúnebre se ha paseado por Madrid. Sí, buenas noches. Hoy miles de ciudadanos han expresado sus emociones al paso del cortejo fúnebre. Se percibía sincera nostalgia de aquella manera, de hacer política. Es el último tránsito. Madrid se despide de Adolfo Suárez. Cubierto por la bandera de España, a hombros de militares, el primer presidente de la democracia baja la escalinata del Congreso. Es también el penúltimo esfuerzo de una familia que lleva días aguantando la tristeza y el cansancio, pero no están solos. El gobierno, ocho presidentes autonómicos, la oposición y, sobre todo, ciudadanos que abarrotan las calles, que aplauden al artífice de la transición. El cortejo empieza su camino. Cuatro caballos tiran del armón de artillería que traslada el féretro de Suárez hasta la plaza de Cibeles. Desde las aceras, desde los balcones, surge espontánea la gratitud, el homenaje. El reconocimiento de un pueblo transformado en consuelo. El frío y el viento envuelven a la comitiva. Tras la familia y los amigos camina el gobierno, los presidentes autonómicos, la oposición. Juntos recorren el paseo del Prado hasta llegar a Cibeles. Son los últimos minutos de Adolfo Suárez en Madrid. Féretro baja del armón, el coche lo espera, el pueblo dice adiós en silencio, solo se escuchan. Sus aplausos. Tiene la muerte esa capacidad de arrancar los más profundos sentimientos. Los más espontáneos. Los más contenidos. Es emoción por un presidente. Pero es también una oportunidad para colocar al ser querido en el lugar que cada uno cree que se merece. Presidente de la democracia. El más grande que ha habido. Era un gran trabajador por la libertad y un hombre honesto. Una estupenda persona, afable. Hizo mucho por España, sí. Para enmendar los errores, aunque resulte amargo. No, emocionada no estoy. Estoy arrepentida de no haberle dado el apoyo que se merece. Y eso es lo que han querido hacer los españoles con Suárez. Darle las gracias por todo lo que significa y recuperar la libertad de. Gracias, presidente. ¡Viva! Agradecer ahora lo que no pudieron o no supieron agradecerle en vida, aunque duela. Pena. La nombre. Fue el encargado de anunciar desde el hospital que el fatal desenlace era inminente. Y en la capilla ardiente, ese hijo mayor, el que lleva su nombre, se ha mantenido firme durante horas a pesar del dolor para agradecer personalmente las muestras de pésame. Fueran conocidos o no quienes se acercaban a despedir a Adolfo Suárez. Se aferraba al toisón de oro como se ha aferrado a la memoria de su padre. Adolfo Suárez Illana se convirtió hace ya 11 años en la voz del presidente que no recordaba que lo fue. Y por respeto a él y por respeto al país al que contribuyó a atraer la democracia, Adolfo Suárez Illana tomó la decisión de anunciar que al presidente se le iba la vida. Pero es inminente. No pudo reprimir las lágrimas entonces, ni tampoco el domingo. Mucho paz y todo. Mucho ánimo. Ánimo. Y el ánimo lo mantuvo en la capilla ardiente, siempre junto a su familia, a sus hermanos, sus hijos. Del mayor, también Adolfo, dicen que tiene una gran conciencia política. En el Congreso ha recibido a los amigos de su padre y a los amigos que él hizo en aquel tiempo. Con el príncipe recordaba los cumpleaños vividos juntos en la niñez y amigos hechos en las dificultades. Se levanta y consuela a él. Cuando es el hijo el que necesita consuelo, a alguien le dijo, una vez enterrado, desaparece el padre y aparece el presidente Suárez. Y muchos son los ayuntamientos que se han apresurado a añadir a su callejero el nombre del presidente de la transición. Entre esas ciudades, Chiscumberg, muy buenas noches, Palma de Mallorca. Cuéntanos qué es lo que han acordado allí. Buenas noches, pues por unanimidad de todos los grupos políticos le reconocen no solo su figura política, sino también su paso por Mallorca durante sus vacaciones. Sin embargo, esa unanimidad no es tal y no hay consenso a la hora de determinar qué calle o qué plaza llevará el nombre del expresidente del gobierno. UPyD propone que la Rambla, hasta hace un año, Rambla de los Duques de Palma, se llame ahora Rambla de Adolfo Suárez. Sin embargo, el equipo de gobierno municipal considera que no es viable porque supondría abrir una polémica innecesaria. Mientras, en el resto de ciudades españolas se han sumado a este tipo de iniciativas. En el callejero de ciudades y pueblos se cuela y se fija la historia. El apuesto y osado presidente de la transición dará nombre a estos jardines de Córdoba, a una biblioteca en Ceuta o a esta avenida de Jerez. Decisiones de un pleno municipal. En memoria del excelentísimo señor don Adolfo Suárez. Sentir de la gente. Se lo merece, vamos. Que es una persona que ha hecho mucho por España. Desde luego se lo tenían que ver daba antes en vida. En el lugar de veraneo de Suárez, Mallorca, buscan una calle en la que fijar su memoria. Podría ser la Rambla, la que fuera de los Duques de Palma. Una cuestión de dignificar la Rambla. O podría ser cualquier otra. Sería abrir polémicas absolutamente innecesarias. Los rincones que ya llevan su nombre son hoy lugar de abrazo y encuentro. Como este parque de Alicante. O este sencillo homenaje en la Plaza de Liencres. Su nombre se queda en nuestra vida cotidiana. Quedamos bajo los almendros de los jardines cordobeses de Adolfo Suárez.